Y seguimos con temas judiciales porque hoy abogados defensores de la ex primera dama Banda Piñato denunciaron irregularidades en este proceso que está en su contra. Incluso se presentaron en la Corte Suprema de Justicia y sostienen que el arresto domiciliario se ha vuelto ilegal. Nos comenzamos con el periodista Enrique López. Adelante, Enrique. La Corte Suprema de Justicia de la ley y el arresto domiciliar que se le decretó a ella ya se ha vuelto ilegal. Escuchemos sus declaraciones. Existe de manera inusual, de manera completamente arbitraria, un plazo para la fase de instrucción de año y medio que es completamente inaudito. Rebasa los plazos procesales que establece la ley de seis meses en un primer lugar y de una única prórroga por seis meses, que es a lo que podía llegar este caso, ese plazo venció en agosto y hacemos el llamado a la sala constitucional para que, conforme a los precedentes anteriores que ya ha resuelto, en consecuencia también resuelva en idéntico sentido el plazo de nuestra representación. Además sostienen que en el proceso contra la ex primera dama se han identificado al menos tres irregularidades y piden al máximo tribunal que tutele de acuerdo a la constitución y otorgue la libertad a Piñato, ya que el tiempo para que la Fiscalía General de la República realice las investigaciones culminó el pasado 7 de agosto y hasta el momento no les han dado fecha para la instalación de la audiencia preliminar. Nosotros habíamos advertido esta situación inaudita e irregular en el proceso penal, puesto que se ha extendido fuera del margen de la ley. Todavía en este momento se están realizando diligencias que en cualquier proceso y como esta misma sala ha establecido en los precedentes previos, la sala de la Constitucional, no tendría que estar ocurriendo. Banda Piñato es acusada de lavar al menos 165 mil dólares además de simulación de delito. Más detalles se los brindaremos en la siguiente emisión. Regreso con ustedes, compañeros.